Se pudo terminar bien, ya lo que esperaba, lo que queríamos y bueno, creo que es un bonito tiempo para seguir trabajando y para seguir creciendo. ¿Qué lectura se usa del partido? Primer tiempo, diferente al segundo, pero terminaron de muy buena manera. Sí, creo que sabíamos que el partido iba a estar un poco complicado al principio, ellos también iban a estar guardándose. Al final creo que salió con los muchachos y el segundo tiempo cambió el sí, la actitud y bueno, al final logramos tener un lindo partido y golea que era lo más importante. Cerrar bien, al final eso es lo que queríamos, cerrar súper bien, por ahí siempre se tienen tropiezos, pero bueno, es un equipo y los equipos siempre van a tropezar y al final de todo se sale, es lo más importante. Ya, y usted habla muy poquito y hay que aprovecharlo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estuvo la ausencia? ¿Se sintió? ¿Apareció la lesión? ¿Qué ha pasado? ¿Es gol y despedida? Sí, bueno, creo que un poco triste, ¿no? Creo que soy un jugador que siempre da más, no lo pude dar, pero bueno, creo que voy a ser re bien, me voy tranquilo, era lo más importante, lo veo con los muchachos que me dieron una alegría y bueno, al final me lo daba, pude anotar y creo que eso es lo más importante y me tranquilo. ¿Por qué se va? Hay que seguir creciendo siempre como jugador, todavía tengo metas, tengo sueños por cumplir y bueno, tengo que seguir creciendo más. ¿Dónde lo vamos a ver? ¿A qué país? ¿Porque no se va a quedar en el fútbol colombiano o sí? No, no, ahí después miramos, ahí se los dejo. ¿Qué quiere decir al hincha del Medellín? No, al hincha del Medellín que sabe que siempre ha sido el equipo de mis amores, siempre he luchado por estos colores, que los quiero mucho y bueno, pero llegar a regresar pronto y ser campeón, que es lo que siempre he soñado. Muy contento del poder revertir esta situación que estaba siendo difícil para mí, ¿por qué no? Bueno, la afecta y los comentarios, las críticas, todo lo aporrean a uno, pero está en uno también en cómo lleva eso y bueno, creo que la forma mía de llevarlo fue de tener esa mentalidad y que esas críticas eran para motivarme más, a trabajar más, a creer más en mí y bueno, creo que hoy se están pudiendo dar todos esos frutos, toda esa paciencia y esa resiliencia que tuve y bueno, contento de que estamos en la otra ronda. Sí, uno sabe que esto es muy cambiante y como te digo, está en uno en cómo toma las cosas, si se deja hundir o tiene la fuerza para salir de ahí y bueno, yo creo que es importante para uno, nunca los juzgué ni estaba en contra de ellos cuando me criticaban, cuando me silbaban, como te digo, era una motivación más y a uno lo pone contento de que valoren el esfuerzo que uno está haciendo, el trabajo que uno está haciendo y pues obviamente este equipo que tanto quiero es muy especial para mí que me vacionen así. Vamos paso a paso, yo creo que uno tiene la ilusión y pues cada que uno compite en un torneo es eso, es para llegar a la final, pero bueno, sabemos que son rivales difíciles, están nosotros en el compromiso y la capacidad que tengamos para afrontar cada partido y ir paso a paso soñando que queremos quedar campeones. El cambio era difícil de tener tantos jugadores de experiencia, muchos jugadores que se fueron y ir sumando tantos jóvenes, era difícil, pero creo que ellos también han respondido de una muy buena manera, hay muchachos que tienen mucho talento y que obviamente con el correr de los partidos y la paciencia que les tengan van a poder crecer mucho y bueno, yo creo que todos terminamos un semestre de una muy buena manera, no sé cuál es la racha que tenemos sin perder partidos y sabíamos qué iba a hacer con tiempo, de crear un grupo, de consolidarlo, porque eran muchas personas y creo que terminamos así, viéndose un grupo muy unido y de que lo ganó todo. Con la victoria, con la clasificación, eso lo merecía toda esta gente y bueno, ahora vamos con la familia a descansar. Lectura del partido, John, porque fue un primer tiempo muy diferente al segundo. Sí, un primer tiempo que estuvo como muy cerrado, ya en ese mismo tiempo estábamos con la obligación de ir a buscar el partido y se dio reflejado. No, yo ahora soy jugador del Medellín, yo vine aquí con un contrato por dos años, perteneo acá a Medellín y bueno, estoy muy feliz acá. Termina el semestre bien, usted consolidándose por la banda, siendo titular, teniendo gol más allá de que de pronto no hubiera marcado en los últimos partidos, pero siendo el hombre que dijo vamos que se puede en ese repunte y ese levante del Medellín. Sí, claro, claro, eso es lo importante, que se echaron todas las cosas buenas y me voy muy feliz.